Canto para pedir Lo que no supe encontrar cerca de ti Lo imposible de amarrar Lo que escapa entre los dedos Se va, se va Tengo miedo del dolor Esa grieta en el camino Que separa la distancia de tu mundo Con el mío Y justo en el centro me encuentro Vacío Y justo en el centro me encuentro Sigo Sin renunciar A un amor que está escondido En la oscuridad Una sombra Una sombra Una visión Como humo que se pierde Se va, se va Tengo miedo del dolor De esa grieta en el camino Que separa la distancia de tu mundo Con el mío Y justo en el centro me encuentro Vacío Y justo en el centro me encuentro Los amores se envenenan Cuando cruzan las miradas El deseo desespera Y otra espina es el teclado Porque presumes de suerte Porque amanezco sin ti A un corazón tan hiriente No podré sobrevivir Los amores se envenenan Cuando cruzan las miradas Cuando cruzan las miradas El deseo desespera Y otra espina es el teclado Los amores se envenenan Cuando cruzan las miradas El deseo desespera El deseo desespera